Golpe a la izquierda radical en Ecuador y viene inminente triunfo de Millet en Argentina. El socialismo tiránico, aliado del narcotráfico, sigue siendo un factor desestabilizador en toda América Latina, pero las elecciones libres son un buen antídoto, por Arturo MacPhils-Jeskas para Pan Ampols. El socialismo del siglo XXI vuelve a ser sacudido por un terremoto a escala 7. Primero fue Paraguay y ahora es Ecuador con Daniel Novoa. En Argentina se viene un huracán arrollador con el inminente triunfo de Javier Millet. Es una tendencia irreversible. Con el 96% del escrutinio, Daniel Novoa alcanzó 52,11% de votos a su favor, mientras que la corredista Luisa González obtuvo 47,89%. Un triunfo simbólico que demuestra la inquebrantada voluntad democrática de Ecuador. El correísmo fue aplastado. Los ungidos de Rafael Correa, prófugo de la justicia, vuelven a perder una presidencial. Pese a esto, el socialismo utiliza las calles y la violencia para socavar la democracia y lograr sus metas más retorcidas. El país de 17 millones de habitantes tiene grandes desafíos en materia de seguridad y generación de empleos. Novoa tendrá que hacer cambios significativos en un tiempo récord de 16 meses. Difícil, pero no imposible. Latinoamérica está harta de las mentiras marxistas. Las elecciones en Paraguay lo demostraron y el triunfo de Novoa en Ecuador lo ratificó. La gente quiere seguridad y prosperidad, algo que la izquierda no da. En Brasil, la población sufre bajo un presidente lula trasnochado, vengativo y aferrado a las ideas del pasado. La seguridad de la propiedad privada, la corrupción y la violencia no han recibido respuesta. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro todos los días suma enemigos. La prensa libre, los empresarios y ahora Israel son sus nuevos frentes. La seguridad y el combate al narcotráfico no figuran en sus prioridades. Argentina. El kirchnerismo ha fracasado política y económicamente. Javier Milei es la esperanza de un cambio real que garantice estabilidad monetaria y confianza a los inversionistas. Bolivia. El movimiento al socialismo más sigue dividiendo sus pilas y al país entero. El narcotráfico y la pobreza siguen ganando terreno y la democracia sigue en balcarrota. La dictadura cubana sigue matando de hambre a su pueblo. 64 años de fracasos no han sido suficientes para demostrar sus desaciertos. La izquierda regional ve en Cuba un modelo y no una maldición. Venezuela sigue perdiendo la falsa promesa de elecciones libres a cambio de menos sanciones. El país es el mejor espejo de lo que el socialismo del siglo XXI puede hacer, convertir en mendigos a una potencia petrolera. Nicaragua es otra vitrina en la izquierda radical, el segundo país más pobre del hemisferio gobernado por una familia de leptócratas. Aquí hasta los sacerdotes son encarcelados y acusados de terroristas. Los triunfos de la democracia en Paraguay, Ecuador y muy pronto en Argentina demuestran que Latinoamérica quiere vivir en libertad, seguridad y prosperidad. Esa es la batalla. El socialismo tiránico, aliado del narcotráfico, sigue siendo un factor desestabilizador en toda América Latina. Pero las elecciones libres son un buen antídoto. Por eso celebramos el triunfo de Novoa en Ecuador. No la tendrá fácil, pero ya ganó la primer gran batalla. No la tendrá